¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos con mucho gusto con este resumen de la conferencia mandutina del presidente López Obrador, comenzando con la presentación de los avances del Plan Nacional de Reconstrucción. Han estado aquí en Palacio Nacional la jefa del gobierno Claudia Sheman, el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, así como también el gobernador de Puebla Miguel Barbosa, la reconstrucción después obviamente de este sismo del 19 de septiembre de 2017, donde la Ciudad de México es la que tiene más rezago en cuanto a la cuestión de la reconstrucción, lleva apenas el 75% contrario a lo que ha sucedido en las demás entidades por ley Oaxaca que prácticamente está concluida la reconstrucción. En este contexto el presidente López Obrador habló de varios temas, de la cuestión de eléctrica ha reiterado que si se mantiene la opacidad y obviamente los amparos de jueces, de dos jueces que ya han obtenido un total de 21 amparos a empresas privadas en contra de la nueva ley eléctrica, va a buscar promover una iniciativa de reforma a la constitución para que los expedientes de los jueces que toquen casos trascendentales como este sean públicos. Al respecto veamos como lo dijo el presidente de la república. Por eso también voy a enviar pronto una iniciativa de reforma para que no haya secreto, para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al llamado debido proceso se tienen que mantener estos expedientes en secreto. Puede ser que en el caso de particulares para no violar sus derechos humanos se reserven los nombres en los juicios. En el caso de un servidor público, el que roba viola derechos humanos. Entonces hay que transparentar la vida pública. También el presidente de la república habló del tema minero, de las concesiones mineras que tienen empresas canadienses, básicamente buscando evitar no pagar impuestos, están evitando no pagar impuestos. En el caso de las contribuciones, el presidente López Obrador ha reiterado que pedirá a Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores hacer un llamado al gobierno de Canadá para que a su vez haga un llamado a las empresas de su país, aquí en nuestro país, que cumplan obviamente con la ley mexicana. Sin embargo, en dado caso de que no, el presidente López Obrador adelantó que podría hacer valer la legislación actual, la legislación mexicana, y rebocarle la concesión y dársela a otra empresa minera que sí quiera trabajar con los sindicatos que los trabajadores eligen democráticamente. Nuevamente veamos lo que dijo el presidente de la república. Un llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá. No queremos que hagan más que eso, que paguen impuesto como pagan en Canadá, que traten bien a los trabajadores. ¿Cómo sucede en Canadá? Hasta aquí la información de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Le informa con mucho gusto, Carlos Cruz.